hola qué tal y bienvenidos el día de hoy bueno tenemos una de la incursión de siete estrellas actualmente que se llama en board así que hemos utilizado a garchomp con pataleta terremoto danza espada y descanso con una habilidad de piel tosca para que se pueda ir hiriendo mientras que nos golpea con su ataque de este puño de arenaje o también en bite ignio pero bueno sería doble porque también en bite ignio pues se va a dar un golpe también él el en board está en nivel 100 tiene tipo fuego lucha con un teratipo tipo eléctrico tiene una no tiene objetos los movimientos que tiene como les comenté es en bite ignio puño drenaje volteo cruel y testarazo estaba probando ya con este pokemon como ven ahí tengo pataleta terremoto danza espada y el ítem de ítem con el ítem concha no de cascabel concha entonces mientras que yo voy golpeando simplemente voy a ir recuperando y la danza espada y simplemente después de 234 danza espadas empezar a caer con terremoto ahora dentro de los ataques que me faltó decir que el emboar tiene corpulencia y golpe de calor porque una vez que tú vas a romper la tercera cristalización va a empezar a hacer corpulencia y golpe calor hay un problema así porque cada vez que va a ser corpulencia después va a venir con el ataque de invite ignio así que ahorita vas a empezar empieza tú con danza espada dos danza espada y simplemente después continúas con terremoto una vez que digamos el emboar te vuelve a digamos a bajar las características y alguien digamos a limpiar las que tú tienes digamos ahora subidas empiezas de nuevo a colocar tus 234 danza espada si llegas a tener unos cinco veces seis veces danza espada pues simplemente ya tienes este el juego ganado ahora sin ve con terremoto y con otro ataque tipo tierra ok no sólo con puedes ir con pataleta puede decir con tal vez el golpe de ter explosión porque ahora como tenemos la tercera cristalización de tipo tierra simplemente con eso de ahí podrías este golpearlo es también bastante fuerte o tal vez agrega le más este pp es al terremoto porque simplemente tendrías como para hacer lanzar terremoto diez veces no o sea lo normal ok ahora algo más este no trae ese amor un objeto ya tampoco y su autor naturaleza es audaz y su habilidad también es audaz ahora voy a decir cuál es este los objetos que digamos son fijos fijos que hay que digamos este empezar digamos a obtenerlos en el online puede ser que en ese momento estés jugando solitario y lo quieras obtener de esa manera pero empieza a farmearlo porque porque te dan 20 teralitos de tipo eléctrico por y también 10 teralitos de tipo eléctrico aparte ok un mt 147 y un parche de habilidad más peces cuatro caramelos de experiencia xl y seis caramelo de experiencia él entonces simplemente pues lo vas a jugar varias veces en el online hay algunos que te van a poder soportar otros que no porque ya me ha pasado que todos son simplemente ataques y cada vez que después rompe la tele cristalización se cae y todos salen perdiendo ok porque porque después una vez que un pokémon cae pues reduce en este caso el tiempo no para que ya simplemente no pueda ganar ahora hay objetos aleatorios que te va a dar sí o sí entonces yo recomiendo que digamos el problema de chapa plateada hay un 4 por ciento de trozo estrella y un 8 por ciento y el fragmento comenta y pepitas 5 y 2 por ciento entonces y de capsulabilidad y 2 por ciento entonces sí necesariamente si farme lo yo todavía no le capturaba como ustedes van a ver aquí en el juego no le capturaba el pokemon simplemente lo he dejado ahí nada más para después seguir farmeando más ítems porque puede ser que después salga otro pokemon y ya saben ustedes en ese momento va a decir este que necesita la tele de la cristalización no sé tipo eléctrico y no voy a tener estos prefiero farmear hay dos rondas que va a tener el emboar la primera ronda hay dos rondas entonces la primera ronda que este les voy a comentar empieza bueno empezó desde el 13 de junio hasta el 16 de junio algunos países van a terminar el mismo 16 de junio a las 8 otros a las 7 todos esos horarios internacionales los voy a dejar abajo en los comentarios y la segunda ronda se empieza desde el 20 de junio hasta el 23 de junio entonces para ustedes tendrían el momento que yo lo estoy subiendo que es ya 16 de junio y la segunda ronda que si quieren digamos todavía seguir farmeando del 20 al 23 de junio yo probablemente no lo atrape ahora sino que en la segunda ronda si lo haré simplemente porque quiero seguir todavía farmeando los ítems así que hay probabilidad también de shiny no estoy seguro si probé el shiny según dicen que no pero a veces saben puede ser que salga no estoy muy seguro de eso de que vaya no va a salir listo ven en donde están ahorita si ahorita están en un momento donde simplemente el emboar va a usar corpulencia es un 40% de sus pdc restantes en board va a usar dos veces corpulencia y después golpe calor ok ahora más o menos la secuencia de ataques que ha sido ha sido primero una activación de escudo y luego un reinicio de estadísticas un reinicio de estadísticas de o sea de nosotros del jugador luego del emboar y luego reinicio de estadísticas y estado del emboar como ven en ese momento me acaba de derrotar y es por eso que yo les digo que a veces no voy a encontrar explosión pues simplemente cuando después ya no pueden usar la teracristalización no van a poder de nuevo atacar o al menos no van a poder usar ese ataque entonces lleven otro ataque tipo tierra al menos para garchon si está ahí se llama se me acabó el terremoto y por eso estoy yendo con pataleta entonces voy hago dos este danza espada yo sólo hice uno ahí porque pues no me quedó mucho tiempo simplemente empezar a hacer el cálculo ahí dije si hago dos danza espada no estoy muy seguro que funcione entonces ahí hice uno como ven este y empiezo a hacer pataleta y no fue tampoco un ataque bastante efectivo no patales tampoco no están no están tampoco tan o sea si es efectivo pero no es tan fuerte no o sea el daño tampoco no está haciendo tanto y dije ya vamos con ese ataque pues lo lo colocaré mientras tanto y el otro que es descanso el descanso sólo lo había colocado como dije al inicio pues simplemente para que si es que me subía los danza espadas mientras que me siga atacando pues con mi ítem para despertar pero no no se vea nada ese ítem prefiero que ustedes empiecen a saltar este mejor el caja de concha y mientras que atacan 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 pues van a ir recuperando ok ahí vemos ahí un puño drenaje la verdad que vayan también con la habilidad piel tosca para que se empiece a hacer daño el este en boar el siguiente pokemon como ya más o menos estemos vencido a ver tenemos en boar puede ser que sea serperio la verdad que prefiero que sean un legendario ojalá salgan otro tipo de pokemon igual me está dando esa estabilidad porque simplemente para mí que yo no tengo la expansión digamos del juego no me sirve mucho porque para mí sí es complicado no se ve una en boar no tengo cómo conseguir una en boar así simplemente a menos que me den por un intercambio o no tampoco me lo voy a conseguir por ahí y no es de una manera diferente entonces ahí simplemente le voy a dar no atrapar lo voy a seguir farmeando y en la segunda ronda ahí ya lo voy a atrapar no esté por ahora pues cuando vayan en online o sea en la parte que es hacer support empieza a curar los garchomp o los swamper o díganme con qué pokemon ustedes están yendo y jugando ahí vemos que tenemos teralitos ven 20 fijos y 10 más fijos 30 en realidad 30 imagínense tengo teralitos por cada uno de por cada vez que vas a vencer al en boar pues es demasiado bueno entonces ya como les digo es más que todo para farmear y es esto espero que les haya gustado el vídeo déjenos en sus comentarios a ver con qué pokemon han ido y simplemente pues ya seguiremos viendo más vídeos espero que les haya gustado hasta luego y gracias